Pero tan problemáticos que son, problemáticos entre ellos mismos, no deja tú contra la gente de afuera, pero la familia Pinal, Silvia Pinal, lamentablemente la va a estar pasando mal junto con toda su familia este año. Nuestra famosa y adorada Moni Vidente nos cuenta una trágica predicción sobre Silvia Pinal. Sus habilidades permiten al astróloga conectar nuevamente con el posible futuro de Silvia Pinal y el resto de su familia. Por lo menos así lo indica en su predicción. Sígueme escuchando para poder contarte mucho más acerca de esto. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. Comenzamos. Famosa por sus habilidades esotéricas y predicciones atinadas, Moni Vidente se convierte en tema de conversación una vez más. En este sentido, luego de una trágica predicción de Moni Vidente que menciona a Silvia Pinal y toda su familia. De acuerdo con otros medios informativos, la predicción de Moni Vidente asegura que en el próximo 2024 podría suceder la muerte de uno de los pilares de la dinastía Pinal. Es decir, la familia a la que pertenecen famosas de México como la cantante Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel. Viene una tragedia para la familia Pinal. El fallecimiento de uno de los pilares de la familia Pinal o uno de los pilares de la familia Guzmán. Advierte la predicción de Moni Vidente desde un videoclip. Lamentablemente la familia de Alejandra Guzmán se va a cubrir de luto. Se tienen que cuidar, rezar, creer en Dios, añade la astróloga de origen cubano. Así, la predicción de Moni Vidente consterna porque se suman las especulaciones del delicado estado de salud de Silvia Pinal. De acuerdo con Norma Lazareno, quien es amiga de la madre de Alejandra Guzmán, la actriz no está bien, pero está estable. O sea, está estancada, se puede decir. Cabe destacar que la histrionista del cine de oro mexicano ya tiene 92 años de edad. Según otros medios de información, la astróloga tuvo una visión de la Virgen de Fátima en donde le aseguraba que cambiaría su vida para bien. Después de ese momento, esta figura se convertiría en una guía espiritual que la acompaña en cada predicción de Moni Vidente. Ahora bien, el número de predicciones atinadas por la astróloga es más de tres. Por ejemplo, predijo que ascendería el primer papa latinoamericano, es decir, Jorge Mario Bergolvio, quien ocuparía el puesto en marzo de 2013. De igual forma, también anticiparía los fallecimientos de Juan Gabriel y del basquetbolista Kobe Bryant. Incluso, llegaría a predecir sismos, disputas políticas y tragedias en el mundo. ¿Aún sigues aquí? ¡Estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te parecieron estas predicciones. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte. Porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.